Ya estamos de regreso, 11 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a hablar cómo afecta a los niños el tema del coronavirus, cómo cuidamos a nuestros abuelos, cómo preparamos el país y cómo se prepara el Pereira Rosel para los meses venideros, los meses de frío, porque en un abril y cerrado de ojos vamos a estar entrando en el otoño y también en el invierno. A ver cómo estamos preparados. Para eso, el doctor Álvaro Galeana, médico pediátrico, infectólogo y microbiólogo también. Buen día, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿cómo se está preparando el Pereira Rosel ante toda esta situación? Bueno, el Pereira Rosel está estableciendo el sistema del invierno, el plan de invierno que para el Pereira Rosel, esto no es nuevo, hace ya muchos años que todos los inviernos se establece un plan de invierno, de contingencia para el invierno, porque normalmente todos los inviernos llega un momento en que las infecciones virales en los niños generan saturación de los servicios, eso es absolutamente inevitable, es variable en fechas de acuerdo a cada año, a veces se presenta más temprano, a veces en el medio, a veces en tardío, pero hay un plan de contingencia y hay mucha experiencia en los colegas del hospital Pereira Rosel para el manejo del plan de invierno. ¿Llega a colapsar? ¿Llegó a colapsar en algún momento? Todos los años, en algún momento hay colapso del sistema, no es nuevo, toda la vida, desde antes del H1N1, puede ser por el influenza virus, puede ser por el BRS, puede ser por otros virus respiratorios, pero todos los años hay algún momento en donde es imposible tener la prevención suficiente como para que no colapse el sistema, pero está todo pensado como para la descongestión más rápida, se habilitan nuevas camas, se habilitan nuevos servicios, todo esto se maneja, ya hay mucha experiencia en eso y quizás el hospital Pereira Rosel, los pediatras del hospital Pereira Rosel y el sistema de salud, lo que implica la enfermería y todo el apoyo, ya estamos de alguna manera más acostumbrados a manejarlo, a saber cuándo hay que habilitar más pisos, más camas, etc. Con el COVID la cosa es un poco diferente, quizás el COVID no sea el gran problema desde el punto de vista estrictamente médico para los niños que consultan, el problema que sí es importante para el Pereira Rosel y para los médicos, el servicio de salud, enfermería, administrativos y médicos en salud, es que los niños puedan consultar con el COVID y otros virus, ya que hay infecciones por más de un virus simultáneamente y el personal de salud se infecte y el personal es contado con los dedos, es muy finito y implica que el personal de salud se tiene que proteger para todos los niños como si todos tuvieran el SARS-CoV-2, o sea, el virus generador del COVID. Entonces, es difícil, genera mucho estrés, ¿por qué? Porque las personas no es que tengamos miedo al BRS o al influenza virus, para lo cual nos vamos a vacunar, es lo que sí se tiene miedo es a infectarse con el coronavirus y después enfermarse y lo diferente del coronavirus con respecto a otras enfermedades infecciosas, virales, es que implican dos semanas en principio de separación solo por el contacto, pero si una persona enferma, primero corre riesgo de enfermarse, de tener una enfermedad severa, porque no todo el mundo es joven en el personal que atiende el servicio, sino que una vez que se enferman son por lo menos dos semanas después de la enfermedad, entonces eso lleva prácticamente a un mes de ausentismo y un mes de ausentismo en un bloque quirúrgico de dos personas o tres personas, en un bloque quirúrgico, en la puerta, en la emergencia, en las salas, genera realmente, puede generar un drama asistencial. Doctor, el SMU, el Sindicato Médico del Uruguay, está planteándole al gobierno la postura, la necesidad de una cuarentena obligatoria. ¿Cuál es su postura? ¿Cree que realmente tendría que darse? El SMU tiene su delegado en la comisión de crisis vinculado a la epidemia de COVID. Yo creo que a esta altura del partido, cada uno de nosotros podemos tener una opinión individual, la opinión mía es mi opinión y personal, y no es global. Yo creo que hay una comisión del Ministerio de Salud Pública integrada por el Sindicato Médico, epidemiólogos, infectólogos, economistas, etcétera, que estudian el tema y toman resoluciones. Yo no me siento como para decir, está bien o no está bien lo que hacen, que hagan, nosotros tenemos que hacer caso a lo que ellos digan y entregarnos, porque yo puedo pensar las variables personales que yo pienso desde el punto de vista de salud, pero la comisión está evaluando una serie de variables que yo no evalúo. Entonces, no me gusta y no me parece hasta bueno poner en juicio. Esto es una situación dramática, es una situación difícil. Lo que yo creo que tenemos que hacer es acatar órdenes. Esto es vertical. La comisión establece lo que hay que hacer y tenemos que acatar y no ponernos a discutir cada una de las cosas como si nosotros fuéramos a explicarle a la comisión lo que está bien y lo que está mal. Pasa mucho con los uruguayos y con distintos temas. Nos encanta opinar en el fútbol a quién hay que poner y a quién no hay que poner. Si hay que cambiar el director técnico, no hay que cambiar. Bueno, hay gente que se dedique, que está para esto, que se dedique y que se haga cargo. Doctor, y aparte de los niños, ¿qué pasa con los abuelos, que son en gran parte los que...? Eso es en principio lo que tenemos claro. Los niños, si bien en general no tienen enfermedad grave, severa... Pueden ser portadores. Ojo, pueden ser, no solo pueden ser, pueden enfermarse y no necesariamente es todo banal y todo qué gracia, no tienen nada. No, pueden tener enfermedades... Si un niño se enferma y tiene una enfermedad respiratoria crónica. Y respiratoria, más o menos importante, y pueden tener neumonía los niños. Pero no en general. Lo que hemos aprendido, recordemos que hace tres meses que tenemos esto y estamos aprendiendo sobre la marcha, no ha habido grandes diagnósticos. No es la población infantil, como sí podría ser en influenza, en gripe, la población más de riesgo. Parecería ser que no lo es, pero puede tener la enfermedad. Pero sí es claro que le transmite, es un gran transmisor de virus y puede transmitirle a los abuelos que cuando se evalúan las tasas de mortalidad, las mayores tasas se asocian con personas más añosas. Entonces, el mayor riesgo que tenemos con los niños es que se lo transmitan a otras personas. También hay que tener presente que estamos aprendiendo en la marcha y los informes que vienen de Estados Unidos de esta epidemia de COVID en Estados Unidos nos están diciendo que no es solamente los viejitos de 80 años los que están graves. Hay mucha paciente. Se ha dicho que las personas jóvenes y sanas no iban a tener problemas. Eso generó cierta libertad de las personas de 20, 30, 40 años. Capaz que se hizo en su momento para decir, bueno, no generemos un clima. Sí, pero hoy en día las internaciones de adultos jóvenes y sanos en Estados Unidos es importante. Habrá o no habrá fallecimientos, no sé cuántos hay, pero es importante y hay que tenerlo presente porque parecería que no es tan sencillo y no es que sea una infección banal ni una enfermedad banal. Es una enfermedad que se asocia con neumonía, con falta de aire, con sed de aire, porque se asocia con bajo nivel de oxígeno en sangre y eso puede verse en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, en adultos mayores y en tercera edad. Por supuesto, siempre es más grave en tercera edad, pero en los otros también hay mucho internado y cuando empiezan a aparecer esos picos de internaciones no es que sean todos viejitos, es que hay personas de 40, 30, 40 y 50 años que se internan y que están graves y que pueden morir por esta enfermedad. ¿Por qué es tan importante la distancia social? ¿La qué? ¿Realmente la distancia social es la única manera de frenar la propagación de este virus? Porque no tenemos otra medida. Lamentablemente nos estamos manejando en una epidemia de una infección respiratoria prácticamente con las mismas medidas que se hubieran manejado en el siglo XV para una pandemia de cualquier otra enfermedad. Separar a las personas, que las personas no salgan y que pase el tiempo. ¿Y qué pasa? Con estos 15, 21 días que vamos a tener de tres semanas a cuatro semanas, si las personas permanecen en sus casas más o menos quietas, lo más quieto posible, los que se habían infectado hace una semana o diez días van a ir saltando, pero van a ir saltando en su casa y no van a ir saltando en su trabajo. De manera que detiene la diseminación. Es la medida que se puede, no es que sea la maravilla. Lo que pasa es que no se plantea vacuna por ahora y tampoco tenemos una terapéutica específica confirmada que sea efectiva para cuando una persona está enferma. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen, bueno, de alguna manera hay que inmunizar a la población? Sí, es gracioso. Sí, a la larga se va a inmunizar toda la población. Eso es un poco lo que estableció el gobierno en el Reino Unido. Dejen que la gente se inmunice. El problema es que todos nos vamos a inmunizar, pero ¿qué es lo que sucede? No es un problema, o es un problema también de salud, pero es un problema de tiempos. Si todos se enferman precozmente, porque todos somos susceptibles de tener la enfermedad, si todos nos enfermamos y aunque sea solo un 5% o 10% requiere asistencia de salud en un centro asistencial porque precisa una máscara de oxígeno o un tubo o intubar o un CTI, si eso ocurre todo en el contexto de una semana, no existe servicio de salud en el mundo que pueda resolver esto. Y eso es lo que ha generado que el Reino Unido primero dijo mejor que se inmunice todo el mundo que no va a pasar nada y a las dos semanas paramos todas las reuniones de gente y tuvieron que hinchar para atrás. En el mundo, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué ha hecho China? Que de alguna manera es la gente que tiene experiencia en esta variante de virus. Enseguida, cuando dijeron hace dos meses y pico que cerraban Wuhan, parecía a estos chinos, qué exagerados, mirá la locura que están haciendo. Ahora nos estamos dando cuenta que ellos tenían... Sí, la OMS lo felicitó de nada. ...la justa, tenían la clara y fueron los que lograron detener. Lo que queremos hacer es, lo que se pretende es que la, paulatinamente, la población que se va infectando sea lentamente, no en un pico, sino lentamente para que con el paso del tiempo todos más o menos se hayan infectado, todo el mundo haya adquirido inmunidad y los que necesiten tengan asistencia médica, pero esa asistencia médica haya disponibilidad. Y es lo que nos pasa. Si hablamos de influenza virus, todos los años tenemos mucha influenza H1N1 y tenemos mucha internación por influenza, pero el asunto es que ya hay cierta inmunidad y las internaciones van escalonadas. No es que el mismo día se diagnostican 50 personas y 10 tienen que ir a CTI, porque en una semana se acaban las camas, se enferma el personal de salud, no hay quien asista, no hay camas, no hay respiradores y ahí es que colapse el sistema. Es una carrera, tal cual es una carrera con el tiempo estamos jugando. Exactamente. Porque aparte ese tiempo que se gana también se va aprendiendo, como vos decías, de la enfermedad. Es que estamos aprendiendo, todo el mundo está aprendiendo. Ustedes piensen que esta es una enfermedad que para el mundo en general no existía, empezó a existir a partir de enero. En China es distinto, porque en China ya 8 o 9 años antes ya habían tenido una epidemia de SARS y una epidemia de MERS, el síndrome agudo respiratorio severo o el medio oeste respiratorio y síndrome, que son enfermedades vinculadas con el COVID, con el virus, con el coronavirus. El coronavirus no es nuevo, ¿no? Hay varias cepas, digamos. Normalmente antes del año pasado ya podíamos tener un refrío y si yo te hacía un estudio específico te encontraba que era el coronavirus, pasabas dolorcito de garganta, sin fiebre en general, un poquito de difonía y al otro día ya estabas bien. Eso era el coronavirus, los cuatro que normalmente se investigan. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué se transformó en esto? Ese coronavirus a nivel... Y recordemos que originalmente el coronavirus es una zoonosis, o sea, son infecciones que afectan al ser humano pero que adquieren de animales. Y vinculado probablemente con animales, se ha dicho mucho, vinculado con el murciélago, ese coronavirus mutó y se adecuó, se adaptó a invadir y a pegarse al epitelio respiratorio humano que hasta ese momento no lo lograba. Y una vez que se genera esa mutación se empieza a diseminar ya entre humanos. Ahora no es que precisemos murciélago, es diseminación humana, pero originalmente es una zoonosis que los virus coronavirus son virus zoonóticos que generan enfermedades en los animales y eventualmente, raramente, pueden transmitirse al humano. Pero una vez que muta y empieza a diseminarse entre los humanos, los animales, olvídense. Doctor, la semana pasada estábamos a conocer la noticia de que la universidad, el Instituto Pasteur y demás habían encontrado, ¿no? Habían logrado hacer este test uruguayo para que sea más rápido. Además, ¿qué importancia tiene que tengamos ese control y se pueda hacer el test en tiempo y forma? Lo que lograron es un test uruguayo en el sentido de que podemos hacer nosotros la reacción para hacer el diagnóstico. Hoy en día, si pensamos estrategias para enfrentarnos frente al coronavirus, lo que más importante nosotros precisamos son saber quién está infectado y quién no está infectado. Para eso hay reactivos que se compran en el exterior, vienen al país y se utilizan, son caros y todo el mundo los usa. Y este grupo ha logrado establecer esa misma técnica de real-time PCR de hacerla en el Uruguay. que yo sepa, no lo sé, hay que preguntarle a las personas que saben, todavía no cuenta el... Ese sistema no se cuenta como para ser utilizado en forma abundante en la población, porque una vez lograr la técnica, lograr el gen que vamos a buscar, está muy bien, pero después hay que preparar reactivos para tener... para usar en cantidades importantes. Y eso no sé muy bien en qué situación está. Es un verdadero adelanto lograr que un grupo uruguayo logre establecer la posibilidad de hacerlo. el saber es lo más importante. Pero de ahí a que esto se use sistemáticamente para que todo en el Uruguay se utilice, creo que faltan algunas etapas. Bien. No recalcaba eso que usted decía, del saber, porque es muy importante. Claro, saber, si lo tengo, no seguir, no debería igual tener una... No solo eso, no solo no debería. Si yo tengo que internar un paciente, desde el punto de vista asistencial, nosotros por ahora tenemos prácticamente, contamos solo con el diagnóstico del Ministerio de Salud Pública, que es el diagnóstico epidemiológico. Los tiempos epidemiológicos son distintos a los tiempos asistenciales. Yo preciso saber con un paciente acá que está grave, ya que tengo que hacer, me podrá demorar 3, 4 horas, pero yo tengo que saber ahora. En cambio, el tiempo epidemiológico, yo mando la muestra al laboratorio en uno o dos días, me va a hacer el test. Y eso, que es lógico para un laboratorio epidemiológico, no me sirve desde el punto de vista asistencial, porque yo tengo que resolver si lo interno por cohorte en un sitio donde hay otros coronavirus. Yo no puedo internar a un paciente que está grave en un sitio donde no hay personas con coronavirus porque se van a agarrar. O sea, tiene una serie de cosas que cambian. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la casa de uno los familiares se hacen test y algunos dan positivos y otros dan negativos? ¿Qué pasa después, por ejemplo, si el familiar negativo sale a trabajar, respeta la cuarentena? Si yo estoy en contacto con una persona positiva con el coronavirus, tengo que entrar en cuarentena. Automáticamente. Evitar lo máximo el contacto con esa persona que me infectó si es domiciliario lo más lejos posible dentro del domicilio y permanecer 14 días. En 14 días yo voy a saber si me enfermo o no me enfermo porque normalmente es 4 a 7 días, pero hasta 10, 11, 12 días se establece de manera que como plazo de seguridad se establece en 14 días. Si a los 14 días no enfermaste, arranca para las 8 horas, retomamos el trabajo y se retoma todo. ¿Habría que repetir el test a los 14 días? El test se puede o no se puede hacer en esa persona asintomática, pero la sensibilidad de los test en las personas que no tienen síntomas es menor que la sensibilidad del test del enfermo. El enfermo tiene claramente un test positivo en general porque tiene mucha cantidad de virus. El que se infectó puede tener pero tiene al inicio poca cantidad de virus en su aparato rinofaringio de manera que puede no necesariamente ser definitivo el diagnóstico. Me sirve si tengo el test negativo porque por lo menos no tiene cantidad pero en principio lo que se establece a ese no es hacerle el test. Al contacto asintomático no es necesario hacerle un test. Hay que hacerle el reposo porque si me da negativo yo tampoco establezco definitivamente que ese no puede ser positivo en dos días. La sensibilidad del test baja y yo puedo igual ser infectante. entonces contacto me trato de separar del enfermo dos semanas sin estar trabajando y lo más auto excluido sin ir al supermercado sin salir a pasear sin salir a caminar ni salir a correr. Estar ahí sí contacto tengo que estar adentro obligatoriamente recluido dos semanas. Qué importante tiene la higiene. Hablamos todos estos días de los cuidados de lavarse las manos de tomar las precauciones de limpiar nuestro hogar con nacididad ¿es eso por ahí? Eso hay que mantenerlo la limpieza normal de un hogar lavarse las manos con agua y jabón dentro de mi casa yo personalmente no me paso alcohol en gel porque yo estoy dentro de mi casa cuando estoy en el hospital cada vez que toco algo o que estuve manoteando puertas o en otros lados sí me paso alcohol en gel pero en mi casa estoy en mi casa eso de llevarme tres litros de agua en gel a mi casa no tiene muy sentido me lavo las manos convivo con una persona con dos personas con tres personas pero todos hacemos lo mismo ¿recomiendan lavarse las manos en su casa? Yo llego a mi casa y lo primero que hago es sacarme cambiarme la ropa sacarme los zapatos dejarlos afuera y lavarme las manos eventualmente las manos y la cara y punto después les lavo las manos como normalmente cualquier persona se lava las manos en su casa decía hoy que es una carrera que estamos jugando para los meses venideros ¿no? ¿cómo lo enfrentamos con todas estas medidas tomando esa conciencia? Por ahora otra opción no tenemos por ahora la opción es lograr que la gente se vaya infectando a nivel bajo en el sentido del porcentaje de personas que se infectan sea relativamente bajo para que el porcentaje de personas que se enferman también sea bajo y de ese porcentaje de las personas que se enferman el porcentaje que requiere asistencia ventilatoria mecánica o sea un pasaje a un CTI también sea bajo y es de esa manera tener tiempo a nivel de los CTI de las camas de CTI para asistirlos uno de los problemas grandes es que estos pacientes a veces requieren 7, 10 a 14 días de CTI o sea no es que estén dos días en CTI y después vuelven a una sala requieren mucho tiempo de CTI cuanto más años más tiempo requieren lo cual genera más problemas porque una cama queda retenida 14 días importante resaltar que la persona que se encuentra en este momento en CTI con COVID-19 según la información oficial que nos brinda el Ministerio de Salud Pública es una persona que padece POC que es una enfermedad respiratoria que no es menor eso no es menor que también se ha comprobado un vínculo específico entre el humo de cigarrillo el tabaquismo y la facilidad para infectarse por COVID-19 se infectan más las personas que fuman que las personas que no fuman no solo el antecedente de ser EPOC por haber sido fumador actualmente la persona que fuma se infecta con mayor facilidad por el COVID-19 que la persona que no fuma y eso ha sido presentado recientemente en el New England Journal los Medicines o el Lancet no me acuerdo cuál de las revistas científicas como un artículo evaluado y que es importante fundamental doctor Álvaro Galiana muchísimas gracias nos vamos a la pausa ya venimos dale gracias gracias